En el vibrante escenario del fútbol mundial, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y destreza como el de Cristiano Ronaldo. El astro portugués, con su inquebrantable espíritu competitivo y su capacidad sobrehumana para encontrar las redes, sigue dejando una huella imborrable en la historia del deporte rey. En el reciente y electrizante partido que tuvo lugar hoy, Ronaldo volvió a demostrar su indiscutible dominio al marcar su hat-trick número 63, consolidando su estatus como el rey de los hat-tricks. Con una carrera que ha sido un constante desfile de logros, Cristiano Ronaldo ha labrado su camino desde sus primeros días como juvenil hasta convertirse en un icono global. Lo asombroso es que su increíble capacidad para anotar hat-tricks no ha mermado a lo largo de los años. Antes de cumplir los 30 años, ya había registrado 30 de estos triunfos individuales. Y lo que sorprende aún más es que, después de superar la barrera de los 30, el portugués ha acumulado 33 hat-tricks más, elevando su total a 63 y reafirmando su supremacía en este aspecto del juego. El legado de Cristiano trasciende las meras estadísticas. Es una narrativa que se teje con pasión, dedicación y una voluntad inquebrantable de triunfar. Dentro de los registros de la historia del fútbol, sus hazañas brillan como estrellas en el firmamento. Con 847 goles en su palmarés, se erige como el máximo goleador en la era contemporánea del fútbol, una hazaña que pocos podrían haber imaginado en el inicio de su carrera. En el choque de hoy, Cristiano Ronaldo demostró una vez más por qué merece un lugar entre los más grandes jugadores de todos los tiempos. Su actuación deslumbrante, donde logró anotar tres goles cruciales, lideró la victoria de su equipo y les brindó los valiosos tres puntos en la tabla de posiciones. Cada gol fue un recordatorio de su capacidad para leer el juego, superar defensas y lanzar la pelota al fondo de la red con precisión quirúrgica. La pregunta que surge de manera inevitable es ¿cómo ha logrado Cristiano Ronaldo mantenerse en la cúspide durante tanto tiempo? La respuesta reside en su ética de trabajo inquebrantable, su compromiso con la mejora constante y su insaciable hambre de victoria. Más allá de su innegable talento natural, es su determinación lo que lo impulsa a superar obstáculos y a desafiar las expectativas una y otra vez. En resumen, Cristiano Ronaldo sigue siendo el rey indiscutible de los hat-tricks en el fútbol. Con un impresionante total de 63 a su nombre, su capacidad para anotar estos triunfos individuales ha sido una constante en su carrera, demostrando que su genialidad no disminuye con el tiempo. A medida que continúa acumulando logros y rompiendo récords, su legado como uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol sigue creciendo y su influencia en el deporte perdurará mucho después de que cuelgue sus botas.